Hola niños, bienvenidos a la lección 12.2, fracciones y regiones. Puedo usar una fracción para representar copias múltiples de una fracción unitaria. También puedo representar modelos matemáticos para resolver problemas. Resuélvelo y coméntalo. Pat hizo un jardín con forma de rectángulo y lo dividió en cuatro partes del mismo tamaño. Plantó flores en tres de las partes. Haz un dibujo de cómo podría ser el jardín de Pat. Ok, acá tenemos el jardín. Lo tenemos dividido en cuatro partes. La parte que no plantó nada es esta. La parte que plantó, cada una equivale a un cuarto. ¿Por qué? Porque está dividido en cuatro partes. Un cuarto más un cuarto más un cuarto serían uno, dos, tres cuartos que equivale a lo que utilizó plantando flores. Vamos a la siguiente hoja. El señor Peter sirvió parte de una bandeja de guiso de enchilada a un amigo. ¿Qué representa cada parte de la bandeja entera de guiso? ¿Qué parte sirvió? ¿Qué parte sobró? Ok, vamos con a lo que equivale cada una de estas. Está partida en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, cada parte equivale a un sexto. ¿Sí? La parte que comieron, o sea, un sexto más un sexto, serían uno más uno, dos sextos. La parte que comieron equivale a dos sextos. Uno más uno, dos sextos. El denominador queda igual. Vamos a mirar las partes que sobraron. Acá sobró un sexto, más un sexto, más un sexto. Recuerden niños, si el denominador es igual, queda igual. Solamente sumamos la parte de arriba, el numerador. Uno, dos, tres, cuatro. Serían cuatro sextos. La parte que sobró, cuatro sextos. La parte que sirvió, dos sextos. Y el valor de cada uno es un sexto. Continuamos. Aquí se muestra un dibujo de una bandeja para pasteles. Traza líneas y colorea para mostrar que cinco porciones de un octavo de pastel todavía están en la bandeja y que se comieron tres porciones de un octavo de pastel. Usa una fracción para rotular la parte de pastel que sobra en la bandeja. Ok. Lo primero que vamos a hacer es dividirla en ocho partes porque acá dice que traza líneas y colorea para mostrar cinco porciones de un octavo. Ok. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho porciones. ¿Cierto? Entonces el valor unitario de cada una es un octavo. Si están todas, tendríamos ocho octavos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok. ¿Qué nos dice aquí? Que se comieron tres porciones. O sea, se comieron tres porciones. Se comieron un octavo más un octavo más un octavo. Lo que equivale a... Recuerden, si el denominador es igual, se deja igual. Se comieron una, dos, tres octavos. Entonces vamos a sacar tres octavos. Sacamos los tres octavos y queda uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco octavos. Ok. Traza líneas y colorea para mostrar que cinco porciones de un octavo del pastel todavía están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Usa una fracción para rotular la parte de pastel que sobra en la bandeja. Ok. Entonces vamos a ponerle a cada una lo que es un octavo más un octavo más un octavo más un octavo. Más un octavo más un octavo. El denominador es igual, por lo tanto queda igual. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Quedan cinco octavos. Se comieron tres octavos. Continuamos. Ok. En el problema del recuadro A de la página 616, ¿qué fracción representa todas las porciones, todas las porciones de la bandeja que guisó? Ok. Todas. Entonces serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis porciones. Entonces, seis sextos sería seis de seis. Porque acá me están preguntando todas. La señora Pasi hizo un pastel. ¿Qué fracción del pastel entero representa cada porción? Primero contamos a ver cuántas porciones hay. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea que cada una equivale a un octavo. Un octavo. Ok. En el dibujo del ejercicio dos, ¿cuántas porciones de un octavo comieron? Miremos bien cuántas se comieron. Hay dos que se comieron. Entonces, un octavo más un octavo son dos octavos que se comieron. Usa la siguiente figura en los ejercicios cuatro a seis. ¿Cuántas partes de un tercio son azules? Recordemos, cada una vale un tercio porque está dividida en tres partes. Y acá me están preguntando cuántas son azules. Una más una son dos. De tres son azules, dos tercios. ¿Qué fracción del entero es azul? ¿Qué fracción del entero es azul? Dos. Una, dos. Hay tres enteros. Una, dos, tres. O tres pedazos. Dos de esos pedazos son azules. ¿Qué fracción muestra todas las partes del entero? Tres tercios. Porque está dividido en tres partes. Tres enteros es un entero. Tres tercios. Escribe la fracción unitaria de cada parte del entero en los ejercicios siete a diez. Luego escribe el número de partes azules y la fracción del entero que es azul. Ok. Entonces, vamos a ir con la primera. La primera es un triángulo. Está dividido en dos partes. Y está preguntándome de el número de parte azul. Un medio es azul. Un medio es azul. Una parte, una parte de dos que hay es azul. Y el entero y la fracción del entero que es azul. Un medio. Para la número ocho. Está dividido en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cada una es un sexto. Cada una es un sexto. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Azules. Hay una, dos, tres azules. Y la fracción azul serían tres de seis que hay. Ok. Una, dos, tres. Ok. Vuelvo y repito. Un sexto es la fracción unitaria. Cada una de estas vale un sexto. Tres son la cantidad que hay azules. Y tres sextos es la fracción del entero que es azul. Ok. Porque aquí cada fracción vale un cuarto porque está dividido en cuatro partes. Hay una y dos que son azules de los enteros. Dos partes de cuatro que hay. Dos partes. De cuatro que hay son azules. Y las azules son de cuatro, dos cuartos. Dos cuartos. Ok. Y en esta hay una, dos, tres, cuatro, más cuatro, ocho. Cada una vale un octavo. Hay ocho pedacitos que son azules. Y cada, el total de las azules son una, dos, tres, cuatro, son ocho de diez que hay. Perdón, acá esto está mal. Perdón, acá esto está mal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, un octavo, perdón. Son. Espere, corrijo acá. Disculpe. Entonces, cada una vale un octavo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un octavo. Hay dos, cuatro, seis azules. Y la fracción azul son seis octavos. Disculpen el error. Dibuja un rectángulo que muestre seis partes iguales. A ver, lo vamos a dibujar por aquí a un ladito. A ver, a ver, este no es. A ver, un rectángulo. Y dice seis partes iguales. Ok, rectángulo. Lo vamos a partir en. Seis partes iguales. Bueno, las rayitas no me están quedando muy derechitas. Disculpen. Ok, la fracción unitaria sería un sexto. Luego colorea dos sextos del rectángulo. Ok, dos sextos. Vamos a colorear dos sextos. Uno. Y dos. Ok, eso serían dos sextos. ¿Cómo sabes que coloreaste dos sextos? Porque son dos de cada seis que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coloreé dos. Vamos a la siguiente hoja. George cortó un pastel en ocho porciones. Entonces, explica cuál es la fracción unitaria. Un octavo. Si hay ocho pedazos, cada una vale uno de ocho. Divide la siguiente cuadrícula en cuartos. Colorea tres de las partes. Entonces, escribe la fracción unitaria. Ok, fracción unitaria es un cuarto. Luego, escribo una fracción que represente la parte coloreada. Ok, vamos a colorear. Dice que coloree tres de las cuatro partes que hay. Ahí quedaron. Y que represente la fracción coloreada. Tres de cuatro. Tres cuartos. Cristín tiene seis bufandas rojas y tres azules. Cada bufanda tiene dos flecos. ¿Cuántos flecos tienen las bufandas de Cristín? Escribe ecuaciones para representar y resolver el problema. Ok, seis. Vamos a sumar. Seis más tres. Seis más tres. Es igual a nueve. Y cada bufanda tiene dos flecos. Nueve por dos es igual a dieciocho. Ok. Razonamiento de orden superior. Dibuja un círculo que muestre seis partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Colorea más de tres sextos del círculo, pero menos de cinco. Ok, acá hay seis. Vamos a escribirlo acá a un ladito. Ok, un sexto. Dos sextos. Tres sextos. Cuatro sextos. Cinco sextos. Y seis sextos, que es el total. Seis sextos. Entonces me dice más de tres sextos. Más de tres sextos es cualquiera de estos acá. Cuatro sextos, cinco sextos o seis sextos. Pero menos de cinco sextos. O sea, menos. Solamente puede haber una. Cuatro sextos. ¿Por qué? Porque es más de cuatro sextos. Perdón, más de tres sextos, pero menos de cinco. Más de tres, menos de cinco. Tiene que ser cuatro sextos. Ok. Acá hay una, dos, tres y cuatro. ¿Qué fracción coloreaste? Cuatro sextos. Cuatro de seis que había. ¿Cuál es el área de la tarjeta de béisbol? Recuerden que área multiplicamos el alto por el ancho. Diez por siete es igual a uno por siete es igual a siete. Y le agrego un cero del diez, setenta centímetros. Área multiplicación, alto por ancho. Escribe fracciones para mostrar tres partes de cada una de las bandejas de verduras. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Acá hay cuatro partes y tengo que mostrar tres. Tres de cuatro es la primera. Tres de cuatro. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres de seis. Tres sextos. Y la última sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres de ocho. Ok. ¿En qué se parecen? En que cada una han tomado tres pedazos. Tres partes de cada una han cogido. Las fracciones tienen denominadores diferentes. Esta tiene cuatro porque tiene cuatro en total. Esta tiene seis porque tiene seis en total. Y esta tiene ocho porque tiene ocho en total. El denominador, que es este, es diferente. Pero las partes que han tomado son iguales. Ok, niños. No se les olvide hacer el practice body y enviarlo. Nos vemos mañana. Se cuidan.